Me gusta tomar, me gusta loquear, pero más me gusta ponerme a cantar No tomo de gorra pues sé trabajar, no me da vergüenza les voy a contar Me gano los verdes la vida arriesgando, de limpia ventanas me la hace rifar Soy Rigo Guzmán, Guzmán Figueroa, el mero guerrero mi estado natal De Temazcalapa mi pueblo querido, que nunca en la vida lo voy a olvidar Sufrí de muy niño pero he valorado, lo que hoy en Chicago puedo disfrutar Una bella dama, mi esposa querida, viana y mena siempre me ha de acompañar Con mis dos princesas y mi cachorrito, en mi troca nueva me miran pasear Pasear por la bella ciudad de los vientos, ayudo al amigo y saludo al pasar Y que suene la nueva clave, y jale de macizo el acordeón con poseas Traigo descendencia de gallos muy finos, todos los Guzmán siempre dan de que hablar Y ese larguillo al que Dios te agradezco, haya destinado para ser mi apá Hermanos y hermanas les mando un saludo, y a mi madrecita que con Dios está Retinto me toca en Guerrero, Chicago, mi grupo norteño nunca de faltar Con la nueva clave cantando corridos, sobre el escenario me verán tocar Saludos paisanos, todos mis amigos, a Dios le doy gracias, soy Rigo Guzmán Música 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 Música